Leo, producciones Leo, producciones Como siempre Richard Willis Así te agradezco Marcos Por Cajamarca No me llames, no me busques Porque no me encontrarás No me llames, no me busques Porque no me encontrarás Con tus malditas y curias Solo tú te quedarás Con tus malditas y curias Solo tú te quedarás Hoy estás equivocada Pero reflexionarás Hoy estás equivocada Pero reflexionarás Cuando busques mi cariño Sé que no lo encontrarás Cuando busques mi cariño Sé que no lo encontrarás Hay momentos en la vida Que se cometió un error Hay momentos en la vida Que se cometió un error Pero cuando te das cuenta Solo te queda el dolor Pero cuando te das cuenta Solo te queda el dolor No lloro porque te has ido No lloro porque te vas Al contrario estoy contento Porque a mí no volverás No lloro porque te has ido No lloro porque te vas Al contrario estoy contento Porque a mí no volverás No lloro porque te vas No lloro porque te vas No lloro porque te has ido No lloro porque te vas No lloro porque te vas Al contrario estoy contento Porque a mí no volverás Para María Para Karina Hace luz Vamos Johnny Alvarray Y nos vamos a Uriín Vamos Lenner Hace Richard Honorio Con Richie Ray Estudio Música 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 Gracias.